Hola, 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 sean todos bienvenidos a este flash informativo de Canal E. Ya estamos acá con Clarisa Coronel para informarte de todas las informaciones que están ocurriendo en el ámbito nacional, compañera. Así mismo, buenas tardes, Julio, también para toda la audiencia de Canal E. Asimismo, mucha, mucha información ya desde tempranas horas de la mañana, Julio. Sí, totalmente, y ya desde tempranas horas justamente en el ojo de la tormenta aparentemente están todas las penitenciarías luego de varios allanamientos en estos penales, al menos que están distribuidos en diferentes puntos del país. Asimismo, cinco penitenciarías se allanaron ya a tempranas horas de la mañana y ¿cuál es la información que tenemos, Julio? Mira, tenemos para comentarte que un recluso había sido trasladado desde una penitenciaría del interior del país. Ya enseguida vamos a estar comentándote desde dónde él fue enviado hasta Tacumbú. Y cuando iba a ser remitido nuevamente desde Tacumbú hasta, aparentemente, hasta el Palacio de Justicia, donde tienen que ellos comparecer, falleció durante su traslado en el propio camión de internos. Así mismo, se trata de Arnaldo Javier Vera Arellano, de 32 años de edad. Él estaba recluido en la penitenciaría regional de Concepción y, como ya mencionaste, falleció ya durante el camino en este caso. Sabino López, el comisario, estuvo mencionando que aproximadamente a las ocho y media de este miércoles, el guardia se dio cuenta de que este hombre estaba muerto ya una vez que llegó hasta Tacumbú. Según lo que ellos estuvieron manifestando, este hombre ya tenía una enfermedad que estaba sufriendo ya en el transcurso de estos meses, supongo que sería tubérculos. Pero están ya aguardando el informe oficial para determinar exactamente cuál sería la causa de su muerte. Y desde la penitenciaría de Tacumbú no vamos hasta el este del país porque en Alto Paraná, en una institución educativa, los alumnos están manifestando, Clarisa, que exigen los mismos. Estudiantes de un colegio de Ciudad del Este tomaron la institución educativa para exigir la destitución de la directora Claudielina Arevalos. La acusan justamente de realizar actividades de recaudación y ella no brindaba datos de cuántas platas de recaudación y para qué. Entonces no brindaba cuentas ni a alumnos, ni padres y tampoco a profesores. Estos alumnos que tenemos ahí en pantalla tienen el apoyo de sus padres para tomar esta institución educativa. Otro de los motivos es que la religión de esta directora, porque ella no profesa la religión católica, entonces prohibió a los alumnos de asistir a misa ya en... ¿Viste cuándo termina el año? Los alumnos de, no sé si sería noveno o tercer año, culminan y normalmente hacen una pequeña misa. Sí, 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 de agradecimiento y todo eso. Asimismo, la directora prohibió... Rotundamente eso. Asimismo, entonces ella organizó ya, creo que ya de parte de su religión, un culto en la institución educativa sin dar aviso a los padres. A los padres de los menores que están en esta institución. Asimismo, entonces ante este conflicto, un representante del Ministerio de Educación y Ciencias ya está reunido con estamentos de la institución para lograr un acuerdo con él. Escucha bien lo que te voy a comentar porque qué susto y qué miedo tener esta clase de vecino, Clarisa. Acá en el departamento central, en la ciudad de San Lorenzo, ya vamos a irnos ahora, compañera. Un vecino se hartó prácticamente de los hombres que salieron después del famoso tercer tiempo. Salieron a tomar un ratito frente a una bodega en la vereda. Y según este vecino, que se fue armado a atacarle a los muchachos que estaban ahí, dice que hacían mucho ruido. Asimismo, él se molestó por la permanencia de estos jóvenes que estaban insistiendo bebidas alcohólicas y escuchando música en la bodega que está ubicada frente a su vivienda. Iván Jodín, es un hombre de 35 años ya, fue a este lugar y luego de exigir a los presentes que se retiren del lugar, desenfundó un revólver y empezó a efectuar disparos. Imagínate esa peligrosidad. Este hecho ocurrió en el barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo en la noche de ayer martes. Y todo esto quedó registrado en imágenes del circuito cerrado del local, en el que se puede observar cómo Jodín quiere a uno de los clientes del comercio ya en el brazo derecho. Agentes de la comisaría 15 de Barcequillo detuvieron al agresor, que como ya mencionamos tenía un revólver calibre 38 en su poder. Y por otro lado, ya que estábamos hablando de una persona herida, fue trasladada hasta urgencias del Hospital de San Lorenzo y afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro. Pero imagínate tener ese tipo de vecinos. ¡Qué susto! ¡Qué miedo! Sobre todo... Así mismo. No, pero no es por justificar ni nada, pero luego tenemos también estas personas que de repente no entienden cuándo le decís ya es hora de descansar. O el que pone fuertísimo su volumen de su música también se... Hablamos ya de polución sonora. Claro. Totalmente bueno, pero de todas formas no se justifica el actuar de este hombre. Quedó detenido ahí. Así mismo. Quedó todo registrado gracias a las cámaras de circuito cerrado de la bodega. Y bueno, estas son las informaciones que tenemos acá en este flash informativo del Canal E. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.canale.com.py